¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que es una comparación Meio besta, pero... Yo no voy a responder, si fuera lo que estoy pensando Este es raro Yo iba a preguntar, ¿cuál que se prefería? ¿V6 o V8? ¿V6? Yo soy fan de cilindros O que no soy besta entonces, soy不 Yo no voy a ver o enitro velio e é o dele o cv custo não é é é igual para o dele o dele não era cinza eu acho que era cinza é ele cara e parei nossa preta ou é nitro negócio velho ou tá nitro tá com nitro esperando chegar a bandeira de aço da hora e aí oi sonho e aí sim bom dia bom dia e aí e aí e aí e aí e aí ni encerrando ahora esta es la comparación de respeto ok prefiero un evo o un zeto zeto yo también, sin duda un poco de zeto no... ajudo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gané un besillo! ¡Ay! 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 ¡Que guapo! ¡Ay! ¡Que delicioso! ¡No puedo sentir mis pernas! ¡Espera! ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡No diré! ¡Es un Camaro! ¡No diré! ¡Ya no diré! ¿No diré! ¡Roy! ¡Vamos a la camara! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay palabras, que negocio es muy bueno. ¡Vamos a un carrillo bonito! ¿Vocé grabó o Leep? ¡Gravei! ¡Silvertape! ¡Aerodinámico! ¡Carbono! ¡Carbotape! Ahora está ahí una pregunta que yo y Matheus tenemos. ¿O Santo António no es permitido aquí en Brasil? ¡Tiene que comentar ahí! Hoy en día todo es prohibido, ¿no? No puede ni peidar más. Comenta ahí, ¿es permitido o Santo António aquí en Brasil o no? ¡Solvertape! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Okay-én, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!